Hola a todos bienvenidos a nuestro canal en el vídeo de hoy os voy a hablar de las propiedades del cuarzo turmalinado. El cuarzo turmalinado también conocido como cuarzo turmalina es un cuarzo transparente con incrustaciones de turmalina negra en su interior. Esto hace que el cristal haga unas aguas que le dan no sólo unas propiedades únicas sino que consigue que tenga unas tonalidades únicas para la decoración y los complementos. El cuarzo turmalinado es uno de los cuarzos más utilizados debido a sus inclusiones de turmalina en su interior. Esta piedra es muy sensible a todas las emociones que tenemos a nuestro alrededor y afín a las conexiones humanas. Es por esto que el cuarzo con turmalina es perfecto para amplificar el poder de otros minerales y se usa mucho en la gemoterapia. El significado astrológico del cuarzo turmalinado proviene de su conexión armónica con el sexto rayo o júpiter y las notas de Neptuno. Esto significa que este cuarzo es perfecto para aumentar las facultades mentales superiores. Esto hace que la influencia del cuarzo con turmalina se puede percibir en los planos elevados de nuestra conciencia. Esto le da unas facultades increíbles para hacer viajes fuera del anclaje durante las sesiones de meditación. Este cuarzo permite tener un punto de anclaje durante las experiencias esotéricas y espirituales, permitiendo poder viajar fuera del cuerpo, sin miedo a perder nuestro punto de referencia. Las propiedades del cuarzo turmalinado son muy beneficiosas en combinación con los otros cuarzos. Esto es debido a que une las propiedades del cuarzo transparente y la turmalina. Esto le proporciona el poder de fortalecer el campo energético de nuestro cuerpo, capaz de disolver los patrones cristalinos de nuestro cuerpo y liberar los niveles de tensión de nuestro interior. Gracias al cuarzo turmalinado podremos armonizar los elementos dispares y opuestos. Ahora os voy a hablar de las propiedades curativas. Con este cuarzo podremos superar todas las enfermedades relacionadas con las malas energías de nuestro entorno, como son la ansiedad, el nerviosismo o la depresión. Gracias a la turmalina, este cuarzo podrá aliviar el dolor en las zonas como los dientes, muelas o articulaciones propensas a tener dolores. Sin embargo, el uso curativo más utilizado del cuarzo turmalinado es el de la unión con otros minerales para aumentar sus poderes. Al tener la capacidad de amplificar las energías, permite que los otros cuarzos actúen de forma más potente y efectiva en nuestro cuerpo. Ahora os hablo de las propiedades energéticas. El cuarzo con turmalina tiene la mayor parte de sus propiedades de carácter energético. En este caso, este cuarzo es capaz de eliminar las radiaciones producidas por los elementos como las radios, televisiones y aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. Asimismo, es capaz de abrir los chakras del entrecejo basal y plexo solar y armonizarlos con el resto de los chakras y del cuerpo. También cabe destacar que al igual que pasaba con las propiedades curativas, si combinamos este mineral con otro cuarzo, podremos potenciar las propiedades beneficiosas que desprende el segundo cuarzo. La piedra del cuarzo turmalinado y su limpieza. Aprende cómo cargarla. Al ser un cuarzo que absorbe, el cuarzo turmalinado puede quedar cargado con energía negativa de forma muy rápida. Para evitar esto, tendremos que limpiarlo y cargarlo al menos una vez al mes. El procedimiento es muy sencillo. Colocaremos el cuarzo con turmalina en un vaso lleno de agua con sal y la dejaremos en completo remojo por al menos unas 4 horas. Una vez haya pasado este tiempo, tendremos que enjuagar nuestro cristal con agua del grifo y secar al aire libre. Una vez hecho esto, tenemos el cristal limpio, pero no cargado. Para cargarlo tendremos que ponerlo bajo la luz de la luna llena durante toda una noche. Es muy importante ponerlo en un lugar alto para que la luz de la luna le toque durante la noche. Por tanto, la mejor opción es hacer la limpieza el mismo día de luna llena. ¿Para qué sirve el cuarzo turmalinado? El cuarzo turmalinado lo podemos usar de forma individual para aliviar problemas de energías estáticas producidas por nuestros aparatos electrónicos o como potenciador de cristales. Esta segunda opción es la más recomendada. Muchas veces pasa que usamos un cristal para un beneficio y su fuerza no llega a ser suficiente. En estos casos, la mejor opción es acompañar ese cristal con un poco de cuarzo con turmalina, para que su poder amplificado ayude a aumentar la fuerza del primer cristal. Es por eso, por lo que muchas veces se encuentra el cuarzo turmalinado en las sesiones de gemoterapia, ya que ayudan a que durante la sesión los beneficios se noten más. ¿Cómo usar el cuarzo turmalinado? El cuarzo turmalinado suele ponerse de decoración en las zonas donde hacemos meditación o utilizamos nuestros cuarzos para aumentar las energías. También se suele utilizar en forma de colgante pulseras o puesto en los chakras para que los abra y permita que la energía fluya a través de ellos por todo nuestro cuerpo. Aunque el uso del cuarzo turmalinado no es muy complejo, se recomienda limpiarlo con frecuencia ya que amplifica las energías positivas de los cuarzos. Si éste se encuentra descargado, puede amplificar las energías negativas que nos rodean y tener un efecto contraproducente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información. Os recuerdo nuestra tienda online que es www.mundomagicosiete.es y nuestro whatsapp el 666 75 1304. También para acabar me gustaría daros las gracias a todos los suscriptores nuevos y a todos los que nos seguís y hasta el próximo vídeo. Gracias a todos. Adiós.